Sistema de registro para profesores Bienvenido a Conecta Digital, una plataforma pensada para brindarle diversas herramientas de apoyo para su labor docente. Para comenzar a utilizarlas, es necesario que se registre en nuestro sitio. Le presentamos a continuación todos los pasos para complementar su proceso de registro y gozar de todos los servicios que hemos preparado para usted. Crear una cuenta Para comenzar a crear una cuenta, haga clic en el botón verde con el signo de Más. Seleccione la opción Profesores y presione el botón. Ingrese un nombre de usuario de su elección. El nombre de usuario puede llevar espacios, pero no debe contener números ni caracteres especiales o signos de puntuación. Agregue su dirección de correo electrónico y confírmela. Elija una contraseña. Le sugerimos elegir un nombre de usuario y una contraseña fáciles de recordar, pues éstas serán su llave para entrar al sistema. Lea el aviso legal y el acuerdo de privacidad. Y si es el caso, marque el cuadro Estoy de acuerdo con los términos de uso. Haga clic en el botón Regístrese aquí para completar la primera parte de su registro. El sistema le enviará un correo electrónico con sus datos, confirmando que se ha completado la operación. Para continuar con su registro, introduzca ahora la clave del Centro de Trabajo o CCT que corresponda al nivel educativo de la escuela en que usted imparte clases. Esta clave la puede solicitar en la dirección de su escuela. En caso de que esté en trámite la CCT correspondiente a su nivel educativo, puede introducir la CCT de otro nivel educativo de su escuela y marque la opción En trámite. Esta acción desplegará un recuadro donde le solicitaremos que nos indique el nivel educativo que le corresponde. Si recibe algún mensaje de error del sistema o si su escuela no cuenta con una CCT, comuníquese al Centro de Atención Telefónica CIAC para solicitar más información. Ingrese sus datos personales en los campos correspondientes. Para seguir el proceso, haga clic en el vínculo Continuar. Cuando concluya su registro, será dirigido automáticamente a la sección Asignación de Libros, donde podrá seleccionar los libros que correspondan a las asignaturas que usted imparte. Usted podrá seleccionar solo los libros en blanco. El sistema mostrará en gris los libros que no han sido adoptados por su escuela. Marque el checkbox de la casilla de cada libro requerido e indique el número de alumnos con los que va a trabajar. Haga clic en Continuar para concluir su registro. El sistema validará si los libros seleccionados se encuentran en el documento de adopción de su escuela. De lo contrario, le enviará un aviso de advertencia indicando los libros que no fueron validados. Ahora ya puede empezar a gozar de todos los beneficios que le ofrece Conecta Digital. ¡Bienvenido!